Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega SirisBloodermando que de la mancha de Katsuk trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quería hacer énfasis y resaltar algunas teorías sobre los futuros posibles acontecimientos de Steven Universe, en pocas palabras lo próximo que se viene y teorizando un poco más sobre los poderes de la nueva gema que veremos en la película de Steven Universe. Así que dicho sin más, pues comencemos. Primero y partiendo de todo, siento que lo que vendrá será una pequeña confrontación entre Diamante Blanco contra Steven, básicamente que Diamante Blanco, podría decir que Steven ya no va a regresar al planeta Tierra, cosa que enfadaría bastante a Steven y podría crear un altercado con ella tal como ocurrió con Diamante Azul y Diamante Amarillo. Que podríamos ver una pequeña discusión y posiblemente una pequeña batalla entre Steven contra Diamante Blanco, aunque más que batalla creo que Steven se defendería en todo momento por el hecho de que no podría hacerle frente él solo a una Diamante. Otro acontecimiento que también muchos argumentan es la posible confrontación tal como en la miniatura del video, entre Diamante Blanco, básicamente que Diamante Azul y Diamante Amarillo apoyen a Steven y confronten a Diamante Blanco, solo que para equiparar su fuerza, éstas tendrán que fusionarse para así alcanzar un poco el poder de Diamante Blanco, siendo la fusión de Diamante Azul y Diamante Amarillo la que podría ayudar a Steven en caso de que se dé un conflicto, creando así a Diamante Verde y confirmando uno de los acontecimientos del nuevo Bingo, que argumenta que habrá una nueva fusión. Otro hecho del Bingo que ha causado un poco de discordia entre algunos fans, como es el caso que ocurrió con Agatha la Sagrada y un reciente conflicto que ha habido vía Twitter, es si habrá un nuevo intro y es que en el Bingo se revela que sí va a haber un nuevo Bingo, sí va a haber una nueva intro, perdón, en el Bingo se revela que hubo un nuevo Bingo y se me lengua la traba, perdón, sí va a haber una nueva intro, pienso yo que va a ser una intro especial y que por lo tanto sí habrá, solamente que ésta ya será por los capítulos finales, pero de que sí habrá una nueva intro, sí lo habrá, si aparecen en el Bingo sabemos que es real, así que yo digo que sí va a ocurrir, no aún, pero sí va a ocurrir. Y finalmente para culminar teorizaremos sobre lo que sería el nuevo poder de la nueva gema, tal como mostré en el cómic de videos anteriores, puede que este poder esté relacionado a controlar las emociones tanto de gemas como de humanos, algo que sería una gran ventaja a la hora de pelear, pues podría poner a cientos de habitantes de Ciudad Playa, así como a las James contra Steven, siendo ella quien los manipule, pero de ello quiero abarcar una teoría más extensa, así que si tienen teorías sobre los nuevos poderes y habilidades de la nueva gema de la película, los invito a que lo dejen en la descripción del video para así comentarlos, bueno gente les hablo su colega Silas Luderman, haciéndoles un gran saludo.